Poquita amada del día En una copa de vino sepulto yo mi pensaje Voy a vivir el presente Porque mañana no sabe Mañana será otro día Con su nuevo amanecer Que viva la ley divina Como la ley del creyente Regalo grande del hombre Por Dios que fue la mujer Música La mujer siempre se falta Como ascendía la aurora Música Por alguna mujer llora Música Quisiera saber mi suerte O conocer mi destino Música Y por venirme es oscuro Ya no sabe si es divino Yo soy feliz con lo mío Música Quiero otra cosa de ti Música 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 Música